80 personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada constaban en el padrón electoral para esta segunda vuelta de comicios anticipados en la cárcel Bellavista. Esta cifra cambió a diferencia en la primera vuelta donde hubo 240. El cambio se dio en este mes y medio, debido a que algunos reos fueron liberados y otros sentenciados. Ángel Montero, vicepresidente de la Junta Provincial Electoral, manifestó que 61 presos estuvieron habilitados para ejercer su derecho al voto. El número es 80, pero no pudieron obtener sus documentos de identidad, a pesar de que se ha hecho un trabajo mancomunado con el registro civil para poder cedularlos. Hay que tener en cuenta que el registro civil es el que nos indica cuántas personas nos puede ayudar por la capacidad operativa que tiene para poder atender sus servicios a toda la ciudadanía. En total, 51 PPL ejercieron su derecho al voto este 12 de octubre, manifestó a Eugenio Espinosa, director del Centro de Privación de Libertad Bellavista. Como no es obligatorio, no se les puede exigir que es a la libertad. Si ellos quieren sufragar bien, si no quieren sufragar, no es obligatorio, no les podemos obligar a ellos que realicen las votaciones. Este proceso electoral contó con un gran contingente de seguridad conformado por la policía y militares. El evento se desarrolló sin novedades. Toda el área está custodiada, todo el personal que vino de delegados del Consejo Nacional Electoral tienen la seguridad adecuada, así es que estamos listos para cualquier inconveniente que se pueda suscitar. Una vez finalizada la fase de votación, los kits electorales del CPL Bellavista fueron trasladados hasta el Centro de Procesamiento Electoral, donde se realizará el conteo el 15 de octubre. Siguiendo el cronograma, este viernes se desarrollará el voto en casa. Gracias.